¡Adiós, Reina del Cielo! ¡Adiós, Adiós, 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 Reina del Cielo! ¡Adiós, Adiós, 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 Adiós! ¡Adiós, Adiós, Adiós! ¡Adiós, Adiós, 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 Adiós! ¡Adejaste, oh María, tu asiento en corazón, que lo entregó, Señora! ¡Adiós, Reina del Cielo! ¡Adiós, Reina del Cielo! ¡Adiós, Adiós! ¡Adiós, Madre, el Padre! ¡Adiós, Reina del Cielo! ¡Adiós, Adiós, Adiós, Adiós! Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós. Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós. Madre mía, adiós. Madre mía, adiós. Madre mía, adiós, adiós. Madre mía, adiós. Madre mía, adiós. Madre mía, adiós. Ven, tus ojos lindos, oh madre mía, y amaré toda mi vida. Y aunque Dios te ocupaba en el cielo, tú no sabes falta, mucha, mucha falta aquí en esta tierra. Santa Maria Cuando yo andaba lejos, muy tranquilo me paseaba Gastando mis buenos pesos, a mi nada me importaba Pero me llegó una carta, que mi madre agonizaba Y me viene como mujer, para ver si la alcanzaba Rodándole a Dios del cielo, que el domino se aportara Solo ayer las cuatro y en la noche, que el amero se apagaba A la chica y los delitos, que perdones, mis errores De rodillas a tu tumba, de traigüeltas y a las flores Nunca estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones ¡Gracias! Cuando yo tenía a mi madre, cuando tú yo me cargabas Nunca pensé que el destino, algún día me la quitaras Ahora que me encuentro solo, en el mundo no soy nada ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Hermanos, nos reunimos en la misma fe, en la misma oración y vamos a pedir al Señor muchas bendiciones que esperamos de las ánimas benditas. La alma aquí en este domicilio es de Doña Teresa y por eso todos nosotros vamos a pedirle al Señor que su palabra eterna, la palabra de Dios, siempre ilumine nuestra realidad, ilumine nuestra vida, ilumine el conocimiento de cada uno de nosotros. Señor, ten piedad de vosotros, Cristo, ten piedad de vosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dice un libro de la palabra de Dios que millones y millones de seres espirituales están dando gloria a Dios en el cielo. Y nosotros en la tierra también somos millones y millones de seres humanos que tenemos que darle gloria a nuestro Dios. gloria al Señor, que reinas en el cielo, llégate la paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, 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 con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, gloria al Señor, que reinas en el cielo, que reinas en el cielo, y en la tierra más a los hombres que amaré. y en la tierra más a los hombres que amaré. Estoy acostumbrado a veces recordarle a los hermanos en las comunidades, en la misa, al decirles que las ánimas, gracias a las ánimas lo tenemos todo. Hoy quisiera pedir aquí por la región de Mixtepec, para que haya paz, para que la familia no sea atropellada por aquella maldad de nuestro corazón. Vamos a unirnos a toda esta familia, pidiendo por el alma de nuestra hermana Teres. Oremos, Dios nuestro Jesucristo, Tú que nos das y nos alcanzas el perdón y la paz, te pedimos que este sacrificio de Tu Hijo, alcancemos la conversión de nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Chillándose ora, a veces en silencio se ora, y a veces repitiendo las oraciones de la iglesia, también se ora, se habla con Dios, roguemos al Señor, decimos, te rogamos Señor. Padre bueno, todo esto te lo pedimos con mucha alegría. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, vamos acá. Amén. 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 El Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la oja de la edad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Vamos a ponernos de pie. Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de nuestras manos. Este es el servicio para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor nuestro, tú que nos has preparado tus mismos dones de tu cuerpo y de tu sangre, para que alcancemos el perdón de nuestros pecados, por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre nuestro, que estás en el cielo, santificado, 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 sea tu nombre. Ven, Señor, venga tu reino, Hágase tu voluntad. Hacia la tierra, como en el cielo, Dános hoy nuestro amor, de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos. Padre nuestro amor, de cada día. Y perdona nuestras manos. Padre nuestro, Padre nuestro, El ranos de todo el mal. El ranos de todo el mal. El ranos de todo el mal. Este es el Cordero de Dios, el que quite y borra nuestros pecados. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy Dios, pero una palabra tuya va a estar a pasar a mi. Si la familia va a comulgar, acérquense a César Tarcito. Música Eucaristia, milano de amor. Eucaristia, presencia del Señor. Eucaristia, milano de amor. Eucaristia, presencia del Señor. Cristo nos dice, tome mi coma. Este es mi cuerpo que ha sido entrenado. Eucaristia, milano de amor. Eucaristia, presencia del Señor. Eucaristia, milano de amor. Eucaristia, presencia del Señor. Eucaristia, milano de amor. Eucaristia, milano de amor. Eucaristia, presencia del Señor. Tú que estuviste en el Santo Sepulcro, tres días y tres noches, te pedimos que la sepultura de Doña Teresa quede santificada a tu nombre. Su fotografía en su altar. La Virgen del Carmen, que preside esta oración. Y la Santa Cruz, que la vamos a bendecir en tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanses en paz. Así sea. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanses en paz. Así sea. Pues no sé, alguien de la familia puede dar gracias, Madre. No sé quién le toca. No sé, alguien de la familia puede dar gracias, Madre. Ya, casi cruzo. Para ir, tú no, Kachiu, si bendita, te que engi, tono, Dios, en ande, yo, ya, tono, Mayuranzi, Tancho, Aine, ya, tono, Ya, chinchibi, venibi. Chañá, huatik, a tu, no, ti, tu, benditi, ya, tono. Chinchiego, anualu, anta, cuáte, sabinti, tu, benditi, lo. Ya, batzi, guanira. Chinchiego, anualu, chinchiego, kakweinu, tu, anualu, Tono, Kachiu, tugu, su, tu, sabe. presentes este yo bueno pues como hija de la señora Teresa Elvira Ramírez Santiago les doy gracias a todos y a cada uno de los presentes por estar acompañándonos en este día este día es un día importante para mi mamá porque hoy es el día bueno hoy cumple un año que ella falleció y la estamos este celebrando hoy muchas gracias a todos y a cada uno de los presentes que nos acompañan en esta bonita mañana gracias un aplauso a la abuelita ave maría purísima la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu y espíritu santo amén bueno este elemento natural que vamos a utilizar con fe por jesucristo nuestro señor amén amén dale señor el eterno descanso nos quede bien que descanses en paz y la bendición de dios todo poderoso padre hijo y espíritu santo bueno pues que cuide la cultura de su lengua jesús tú sabes cómo es difícil poder alcanzar la sencillez y la humildad que nos enseñar enseñaste mediante tu palabra y ejemplo tú sabes cómo nuestra mente se deja guiar siempre por el orgullo y la soberbia y como nos resulta difícil someternos a los demás te pedimos de todo corazón que perdones todos los pecados de orgullo y soberbia que haya cometido nuestra hermana teresa el vida ramírez santiago y la concedes poder entrar pronto en la gloria como también nosotros como también nosotros perdonamos a los ahora no tengas caer en la tenación y líbranos del mal amén dios te salve maría dios te salve maría dios te salve maría y le desgracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de la vida de jesús santa maría dios te salve maría dios te salve maría y le desgracias el fruto de la vida de jesús dios te salve maría y le desgracias el fruto de la vida de jesús dios te salve maría y le desgracias el fruto de la vida de jesús dios te salve maría y le desgracias el fruto de la vida de jesús dios te salve maría y le desgracias el fruto de la vida de jesús hermanos un día jesús nos invitó a poner mucho cuidado con el corazón porque del corazón sale todo lo bueno y todo lo malo que hacemos por eso tenemos que evitar antes que nada los malos deseos si queremos evitar las malas acciones jesús para manifestar su completa entrega hacia nosotros quiso que al morir un soldado le abriera el corazón con una lanza escuchemos el relato que nos da san juan no soy nuestro padre cada día perdonamos nuestras frases no nos dejen caer en tentación y vivamos de todo mal amén dios te salve maría dios te salve maría y le desgracias el fruto de la vida de jesús dios te salve maría y le desgracias el fruto de la vida de jesús lo mejor dios te salve maría y le desgracias el fruto de la vida de jesús yo imbéame y le desgracias el fruto de la vida de jesús üllt maría y le desgracias el fruto de la vida de jesús ¡Gracias por ver el video! 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 del altar en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Sagrado corazón de Jesús e Inmaculada corazón de María Virgen de Guadalupe, rogar por esta alma que recurrimos a vos. San Juan Bautista, rogar por esta alma. San Pedro y San Pablo, rogar por esta alma. San José Patriaca, rogar por esta alma. San Miguel Arcángel, Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Adoremos a Cristo y bendecimos que por tu Santa Cruz redimistes al mundo y a mi pecador. Amén. Que el alma de nuestra hermana Teresa Elvira Ramírez Santiago descanse en paz. Así sea. Dale, Señor, el eterno descanso, luz que brille para ella la luz. Perfecto. Descanse en paz. Así sea. Amén. 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 Invita, Señor, entre tus manos, cuando me existí. Hay que morir, hay que morir, ahora vivir, entre tus manos, cuando me existen. Si el que ama, del trigo no muere, si no muere, solo te darás. Pero si muere, el abogaciará, como un bruto eterno, que no morirá. Entre tus manos, esta mi vida, Señor, entre tus manos, cuando me existí. Hay que morir, hay que morir, ahora vivir, entre tus manos, cuando me existen. Gracias por ver el video.